en este vídeo te voy a hablar de los requisitos y documentos para importar tus mercancías una de las preguntas que más nos hacen en todos nuestros blogs y en todos los vídeos que hemos hecho a lo largo de estos años es que se necesita para importar pero antes de hablarte de eso habría que comentar que hay importaciones que no necesitan tanta documentación que son las que nosotros conocemos como pequeñas importaciones actualmente muchos portales como wish aliexpress y otros tantos como inclusive ebay están manejando pequeñas importaciones desde china desde eeuu desde otros países que no requieren de tantos trámites sin embargo a muchas personas les detienen en aduana porque la realidad es que para importar pieles para importar semillas siempre se van a necesitar documentos y trámites pero en general las pequeñas importaciones sobre todo por ejemplo las postales requieren de pocos trámites la regla general es que menos de dos mil dólares se requieren menos trámites pero recuerda que la aduana siempre puede tener incidencia o influencia en tus importaciones ahora una de las cosas cuando pasas de dos mil dólares o tres mil dólares en tus importaciones es que necesitas algún tipo de contrato en algunas ocasiones mientras más grande sea tu embarque que vas a importar o tu pedido mientras vas a importar más necesitas de un contrato sobre todo por ejemplo si vas a trabajar con gente que tú no conoces o que no has hecho negocios antes también existe la necesidad de que tengas una factura comercial que es un documento que apara el valor de tu mercancía mucha gente falsea y tiene problemas con sus facturas porque los proveedores de algunos países asiáticos se prestan muchísimo a falsear ese tipo de información también debes de tener algún documento hacia tu agente aduanal no me voy a meter a la parte técnica pero existen muchísimos documentos que facultan al agente aduanal para que tú tengas un agente aduanal y te pueda hacer ese trámite porque lo cierto es que arriba de dos tres mil dólares hay 95 99% de probabilidad de que vayas a necesitar a un agente aduanal o a un agente aduanero también necesitas el famoso pedimento o customs manifesto digamos un documento de aduana que sea el pasaporte de tu mercancías para importar cualquier cosa que tú desees y finalmente necesitas algún tipo de documento de logística usualmente nos referimos a él como kia area o bill of lading o conocimiento de embarque que te permita tener un contrato con la empresa que te está haciendo el envío o con la empresa transportista o la empresa logística no tienes idea cuánto se sufre por problemas que ya se cayó el embarque ya se atrasó el embarque que chocó el camión se dañó la mercancía y eso lo debes de tener muy presente y finalmente la última parte de la documentación es la más importante y la que más le cuesta trabajo a los pequeños importadores y a las empresas que importan que son las regulaciones y restricciones no arancelarias esto quiere decir todo el resto de los documentos para tu mercancía en especial por ejemplo si tú vas a importar algo para niños es muy probable que necesites cumplir con una serie de regulaciones para protección del humilde ejemplos son el empaque buscables todas esas son normas que va a pedir cada país en el caso mexicano se llama norma oficial mexicana y las normas mexicanas que tú verás en cualquier empaque que hay ese tipo de normas y hay otras normas de calidad hay por ejemplo los famosos precios estimados que a muchas personas les aplican e inclusive hay normatividad técnica y tóxicos o requisitos de empaque fitosanitarios o sanitario hay muchísimos permisos que eso es lo más importante que hay que tramitar antes de hacer una importación adecuadamente bueno si te quieres hacer la vida más fácil y quieres importar tus mercancías recuerda que tenemos muchísimos cursos para que puedas hacer tus importaciones como deseas no importa que trabajes en una gran empresa y que te hayan dado el puesto de ejecutivo de comercio exterior o ejecutivo de cuenta tenemos cursos para ti o que tengas un pequeño negocio donde importas poco ya te detuvieron en aduana o que ya hayas hecho algunos negocios pero quieres hacer más importaciones nosotros te podemos ayudar déjanos tu correo electrónico y tu whatsapp para enviarte la información de nuestro catálogo de cursos y nos vemos en la próxima ocasión aquí en comercio y el canal para los importadores y exportadores exitosos y 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 Gracias por ver el video.